La música de Cinema Paradiso de la gran película de Giuseppe Tornatore Iniciamos Cine Debate y hoy está grabado Joel Lepecuño que junto con Marcelino López hicieron este espacio cinematográfico llamado Cine Debate en donde nosotros queremos analizar la historia de muchas películas de muchos grupos de cine y bueno, plantear que el nombre que le dijimos no es casual porque nos parece muy interesante que vuelvan a florecer los Cine Debate de esencial ahora Joel López Muñoz Hola, les mando un enorme saludo mi nombre es Joel López Muñoz y bueno, este año tuve la oportunidad de participar en el programa a redoblar en la columna de Cine y Debate y como siempre lo he dicho hacer comunicación popular no es una tarea fácil es un gran desafío porque tenemos enfrente los grandes medios hegemónicos y creo que hacer comunicación política en este escenario es de un gran esfuerzo colectivo y también de hacerlo en red ya que no se puede hacer comunicación popular sino es en red así que bueno en esa columna pudimos rescatar varias películas en las cuales las seleccionamos según el contexto político latinoamericano hablamos sobre el tercer cine el cine latinoamericano nos parece pertinente hacerlo esto a manera de debatirlo reflexionar analizarlo por ejemplo cuando fue cuando estaban cerca las elecciones de Lula en Brasil pudimos debatir sobre el documental al filo de la democracia de los golpes de Lula y Dilma y así hemos como podido seleccionar ciertas películas que tienen que ver con las realidades y sobre todo rescatarlo en una manera de debate en la radio y la radio bueno es un dispositivo que se tiene al alcance tanto en el dial como también por vías de internet entonces es ahí donde podemos dar la batalla cultural así que también quisiera mencionar de que dentro de de este programa hemos tenido pensado poder de dar otro alcance de otra manera ya que estuvimos en los años anteriores en pandemia donde estuvimos enfrente de una computadora en cuarentena y todo eso este año nos sirvió como para poder empezar a pensar nuevos proyectos de presencialidad y también nos gustaría llevar este cine debate de una manera presencial donde podamos debatir y reflexionar juntas y juntos y me queda más que agradecerles el espacio y el otro año esperamos que podamos continuar debatiendo sobre el cine el cine que es un potente constructor de imaginarios colectivos y de ideologías entonces también siempre lo hemos dicho que es un arma de dos filos se puede configurar una realidad histórica y política como también se puede luchar como una herramienta el audiovisual y el cine y las narrativas que siempre están en disputa y nada me queda agradecer eso y y que el programa a redoblar mencionar que ha sido una invitación de Santiago a Niceto de la agrupación Populismo K que desde hace algunos años viene haciendo muchos esfuerzos políticos dentro de de los marcos de la militancia y la comunicación creo que es una pata política fundamental para llevar a la acción y a la militancia en este contexto y siempre en la defensa de la democracia de los derechos humanos de la batalla cultural me parece importante seguir haciendo este tipo de esfuerzos y nada el otro año esperamos que podamos continuar según los sucesos políticos y la correlación de fuerzas que se vaya dando tanto en el país como en América Latina vivimos en una América Latina que todo el tiempo están pasando cosas muy agitadas mucho que reflexionar y y bueno eso y espero que pronto nos podamos encontrar un gran saludo y hasta la victoria siempre bueno reitero a que agradecemos infinitamente a Joel López Muñoz y a Martelino López su participación en el programa y espero que el año que viene poder volver a contar con ellos para profundizar este espacio y actividades conexas como mencionó Joel de realizar nosotros tenemos ganas de impulsar porque ya lo hicimos en el pasado este ciclo de cine debate hicimos ciclos de cine argentino ciclo de cine político ciclos de cine palestino este y bueno y que se prestan todos ellos y muchos otros cines más para el debate para la reflexión política y social bueno en este programa luego vamos a pasar las músicas que acompañaron los distintos espacios aparte de los espacios que hoy presentamos acá y que estuvieron los tres últimos meses como el espacio poético me queda la palabra y este espacio cinematográfico cine debate también tuvimos el espacio gremial sobre el poder salvar al pueblo y el espacio de adultos mayores o jubilados que los jubilados son también trabajadores